¡Hola amigos de Perú 21! ¿Cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes. Bienvenidos a La Voz del 21. El día de hoy vamos a analizar nuestra portada impresa. Nueva constitución, tenemos que lograrlo. No importa si hay más muertos. Estas son palabras de Chever Nahola, que es un dirigente ayacuchano, pero que ha sido más conocido por ser subsecretario del MOADEF en Ayacucho. El MOADEF, como ustedes saben, es el brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Estas declaraciones las dio él el último lunes en una radio ayacuchana en Parinacochas. Vamos a ver el detalle de la nota que hemos desarrollado en la página 2. Y acá está. Dirigente del MOADEF justifica muertes solo para conseguir nueva constitución. Un radical más. Y ahí es lo que le decíamos. No importa que hayan más muertos, pero tiene que haber nueva constitución. Exclamó Chever Nahola, quien fue subsecretario del brazo político de Sendero Luminoso en Ayacucho. Además, quiere asfixiar a Lima bloqueando el abastecimiento de alimentos. Vamos a ver un poco más grande la foto de Chever Nahola, que hemos puesto justamente en la nota. Bueno, esta es la foto Reniek de él. Él es el dirigente, pero hay otra foto también que habíamos puesto. Esta acá, ¿no? ¿Por qué es importante un poco describir esta foto? Porque esta es una imagen que fue tomada por la misma PCM, la presidencia del Consejo de Ministros, en noviembre del 2021 en pleno gobierno de Pedro Castillo. Porque en ese momento acudió la entonces Premier Mirta Vásquez para mantener un diálogo con dirigentes ayacuchanos que querían cerrar cuatro minas justamente en esta región. Y lo que consiguieron estos dirigentes, entre ellos estaba justo Chever Nahola, es que justamente la Premier se comprometiera a iniciar con el proceso de cierre de estas minas. Cosa que no, finalmente no concluyó en eso, ¿no? Pero por lo menos tuvo ese diálogo con la vocera del gobierno y tuvo un alcance. Además coincidió Mirta Vásquez con esto, ¿no? Porque le dio la razón, ambos firmaron documentos junto con otros dirigentes. Entonces es alguien que sí tiene llegada o si se lo propone puede tener un alcance político influyente. Vamos a describir también un poco más el video, ¿no? Que es la razón por la que nosotros hemos hecho esta nota. Vamos a escuchar ahorita el video de Chever Nahola, el audio, ¿no? Las declaraciones que él da a Radio Prennacochas. Y después de eso voy a hacer una breve explicación de por qué es importante tener en cuenta esto. A ver, vamos con el video. Están amenazando ya con quitar estos bonos que está dando a esos directores designados de 5.000, 6.000. Los van a bajar para que renieguen con las luchas del pueblo. Ya la CTS también ya lo han anulado. Entonces tantas cosas, hermano, están chocando con el pueblo para que el pueblo reniegue con las luchas. Entonces lo que hay que hacer ahorita es, por eso yo sigo manteniendo, que tenemos que hacer el bloqueo económico a Lima. Y eso no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Cerrar desde Huancayo, que no entre nada a Lima. Cerrar desde Ica, que no entre a Lima. Cerrar desde Huaral, todo cerrar, hermano. Eso tiene que ser la estrategia de lucha. Caso contrario, no vas a lograr nada. En Lima, lucha pacífica, pacífica. Alguien tira una botellita, pacífico, pacífico. Oiga, nunca he visto en mi vida que gran cantidad de valientes peruanos saliendo sin nada en la mano y tantas y miserables cobardes con armas disparando. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir esa situación? Madres, caramba, llevando un desayuno a los que están luchando. Sin embargo, estos miserables policías lo quitan, lo echan. Para eso es la lucha, Alfonso. Para eso es la lucha. Tenemos que radicalizar esta lucha. Ya son más de 50 muertos, hermano. Y esos muertos no pueden ser en vano. Por lo tanto, ya el pueblo no puede retroceder más. Nueva constitución o nada, Alfonso. Eso tiene que ser la lucha. Y tenemos que lograrlo. No importa que hayan más muertos, pero tiene que haber nueva constitución. Caso contrario, estaríamos hablando de nada. Eso es la posición, no particularmente de nosotros, no de los que siempre hemos venido luchando al frente, al frente de defensa. Eso hemos planteado siempre desde el 2018. Hemos nosotros luchado por una nueva constitución. Y ahora tiene que lograrse esa nueva constitución. Y mira una cosa. Convocar a elecciones para un congreso constituente no se contrapone en nada. Eso lo pueden hacer mañana. Si no, el problema es que no hay voluntad. No quieren. Para eso está el pueblo en las calles luchando. Y tenemos que lograr nueva constitución, pues, Alfonso. A ver, ahí estábamos escuchando. Hay que radicalizar la protesta, dice Echever Nahola. ¿Por qué le dan espacio? ¿Por qué le dan voz a Echever Nahola? Porque él se presenta como expresidente del Frente de Defensa del pueblo de Parinacochas, que queda ahí en Ayacucho. Este Frente de Defensa es un satélite del FREDEPA, que es el Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho, que, como ustedes ya saben, porque en Perú 21 lo hemos informado, lo lideraba, lo presidía la camarada Cusi, Rocío Leandro, que ahora está detenida y que está enfrentando un pedido de prisión preventiva justamente por asusar las marchas que se han registrado desde el golpe de Estado de Pedro Castillo, del 7 de diciembre del 2022. Entonces, él tiene esa posibilidad de dirigirse a sus allegados, le dan espacio también en esta raya local, y justamente detalla cuáles son las pretensiones que tiene él y el Frente de Defensa, que justamente él integra. Entonces, habla de radicalizar las marchas, habla de un bloqueo a Lima, cercar a Lima, que no reciba alimentos, que quede desabastecido, para que justamente ahí se genere el cambio del que él tanto habla, para encaminar la nueva constitución. Y bueno, lo que vemos es que solamente habla de nueva constitución y nunca dice qué es lo que pretende hacer con una nueva constitución. Nunca dicen qué está mal en la constitución actual, qué es lo que quieren cambiar. Simplemente repiten y repiten diciendo que hay una nueva constitución y que de esa manera va a cambiar el país supuestamente para bien. De repente podrán decirlo, pero es solamente una sola persona, que a él quién le va a hacer caso. Pero bueno, otra vez, vamos al contexto, también lo hemos mencionado en la nota del día de hoy. La dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional justamente identificó que hay un grupo, un comité regional de Sendero Luminoso en Ayacucho. No menciona a Che Bernabola, pero queda clarísimo que tienen contacto y coordinación con él. De hecho, en la investigación que ha iniciado la Fiscalía, lo que ha podido advertir con este comité regional, que es liderado por Alex Gómez y que también es integrado por la camarada Cusi, hay coordinaciones justo con otras bases. Y este Frente de Defensa de Parinacochas es una de esas bases. Coordinaciones para qué? Para hacer movilizaciones a Lima, para agitar la protesta, para salir justamente a violentar, a enfrentarse a la policía, como ya se ha visto. Ahora, lo que tendría que venir ahora es que más bien la DIRCOTE o la misma Fiscalía inicie también o incluye en la investigación a Che Bernabola justamente por estas declaraciones que son bien radicales y bueno, dan una idea, una proyección de cuál es la intención que tiene un grupo de protestantes o de radicales, como hemos visto, para continuar con estas movilizaciones y que en verdad nos debe preocupar a todos. Entonces, este es el detalle que queríamos mostrarle a ustedes, seguidores de Perú 21, y hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, no olviden siempre de comprar la edición impresa, ya está, ¿no? Vernos por la página web y por supuesto desde este canal de televisión. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.